Esta es la Ruta Foveal del 3 al 9 de octubre. Desplegamos 700 cuadrillas a nivel nacional. Esta semana ejecutaremos bacheo diurno en 70 puntos de la red fovial. En nuestra jornada de bacheo nocturno atenderemos la Ruta Santa Rosa de Lima, Anamorós en la Unión, el Bypass y la carretera Panamericana en Santa Ana, la décima 20 y 75 Avenida Norte Sur y Boulevard Constitución en San Salvador. Ejecutamos obras de recuperación de 12 kilómetros en los principales ejes viales de San Salvador. Este proyecto incluye Calle La Mascota, 25 Avenida Norte Sur, Boulevard de los Próceres, 49 Avenida Sur y el Boulevard de los Héroes. Hemos iniciado la Calle La Mascota desde la Avenida Jerusalén hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo, por lo que el paso estará restringido a un carril en horario nocturno de 9 de la noche a 5 de la mañana. La ruta alterna habilitada es Calle Maquiliswat y Paseo General Escalón, finalizando este tramo en noviembre. Síganos en redes sociales para más actualizaciones de este proyecto y reportes al 74-88-9174. Foveal, comprometidos con la conservación vial. ¡Gracias!